Hola amigos, soy Mr. Raymond y volvemos al ruedo. Las fechas de los dos últimos partidos, el 24 de marzo y el martes 29 de marzo del 2022, se jugarán a la misma hora, donde Argentina y Brasil ya están. Y un 99.9% Ecuador también. ¿Quién se llevará el cupo y medio restante? La selección chilena tendrá las fechas más duras. Se tiene que medir en Brasil a la pentacampeona. Y luego nada más y nada menos que Uruguay. ¿Quién quita y le gana la verde amarela? A cruzar los dedos, estrella solitaria. En el otro bando, Uruguay y sus pupilos están listos para el partido de la fecha, ante los Incas, el poderoso Perú de Gareca. Los dos están en la cornisa. El que pierde, chao. Los celestes que vienen en una subida, en las últimas fechas, no quieren dejarse guardado nada. Diego Alonso le molesta los pocos minutos que sus jugadores tienen en sus clubes, Suárez y Cavani. Depende el resultado que obtenga el juego con Chile, en las siguientes fechas. Será para consolidarse o quedarse. Por su lado, Perú tranquilamente lo pueden lanzar de presidente de ese país al Tigre Gareca. Siete años lleva él. Es que si lo quieren, la prueba number one de toda la competición la tienen con los charrúas. Para luego terminar en casa con Paraguay. La padula ya tiene minutos en su club. ¿Acaso será su arma guardada en estas fechas para el Tigre? Nos vamos un poco más para el sur. El partido que sostendrá de visitante la tri ecuatoriana frente a Paraguay. A pesar que nunca el equipo de Alfaro ha ganado en tierra de Larisa Requelme. Nada está dicho por el presente del equipo de plata. Irá Asunción a recoger los boletos que tiene para Catar. Y luego irá al convenio de Argentina. Que se jugará en el Monumental de Barcelona. No lo dejemos atrás. Porque Colombia, a punta de baile de Jerry Mina y Cuadrado, quieren llegar también a Catar. Hombre, si no le hacen un gol a Bolivia, ni bailando despacito te va a servir. Colombia tiene pocas posibilidades. Y quien quita que los resultados se lo den. Y en la última fecha, rematen en Venezuela. Y esa quinta posición, se hagan dueño. Nada está perdido. Solo los goles que no se han hecho. No hablaremos de Brasil ni Argentina. Ellos ya están buscando turbantes. Paraguay, Bolivia y Venezuela solo buscarán hacerles el día. Y arruinarles la fecha con los que les toca. Se vienen partidos decisivos para los países sudamericanos. Un cupo y medio está en juego. En la clasificatoria más difícil del globo. Recuerda que te estaré informando cuando la noticia nos llame. Suscríbete. Presiona la campanita. Y sé parte de nuestra comunidad. Desde mi cápsula de la información. Soy Mr. Raymond. En el loco mundo del fútbol. Un sub indo by León. ¡Suscríbete para los que les 돌아왔os! Índial de los que les dañan apetados. ¡Suscríbete para los que les dañan apetados! ¡Suscríbete para los que les dañan apetados! Y te hagan apetados!